Oh, 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 yeah, mi papá Decimos La piedra es tuya, la piedra es mía Y yo disfruto mi herencia todo el día La piedra es tuya, la piedra es mía Y yo me alegro en tu presencia todo el día La piedra es tuya, la piedra es mía Y yo disfruto mi herencia todo el día La piedra es tuya, la piedra es mía Y yo disfruto mi herencia todo el día ¡Oh! 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 ¡Vamos arriba! ¡Ah! ¡Oh! 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 Todo pertenece a ti, todo pertenece a ti y nada jamás escapará de tu control.